Tú que me quieres y siempre esperas que yo te quisiera de la misma manera Tú que te entregas con todo el alma y no pides nada, no tienes esperanza No es que no quiero y porque no puedo, pero no es el momento, no voy a ser bueno Tengo que sanarme por dentro primero, tengo que vencer a todo mi miedo Quiero entregarme como tú te entregas, quiero amarte como tú me amas Por eso prefiero no dar a medias, quisiera brindarte mi vida entera Tengo que aprender a pegarme de nuevo, hacer más que amarte, ser tuyo completo Ya estás muy cansada, yo te entiendo, pero no se programa el sentimiento No es que no quiero y porque no puedo, pero no es el momento, no voy a ser bueno Tengo que sanarme por dentro primero, tengo que vencer a todo mi miedo Quiero entregarme como tú te entregas, quiero amarte como tú me amas Por eso prefiero no dar a medias, quisiera brindarte mi vida entera Mi vida entera, oye quiero darte mi vida entera Mi vida entera, amarte hasta que me muera morena Mi vida entera, y darte todo lo que tú quieras Mi vida entera, yo daría lo que fuera Mi vida entera, mi vida entera, mi vida entera Mi vida entera, oye, darte mi vida entera Mi vida entera, amarte hasta que me muera morena Mi vida entera, y darte todo lo que tú quieras Mi vida entera, un beso de la placa Y yo daría lo que fuera No es que no quiero, ni porque no puedo Pero no es el momento, no voy a ser bueno Tengo que sanarme por dentro primero Tengo que vencer a todos mis miedos Quiero entregarme como tú te entregas Quiero amarte como tú me amas Por eso me quiero, no dar a media Quisiera brindarte mi vida entera Mi vida entera, oye, darte mi vida entera Mi vida entera, amarte hasta que me muera, morena Mi vida entera, y darte todo lo que tú quieras Mi vida entera, con un beso de la placa Y yo daría lo que fuera Mi vida entera, estar contigo todo el día Mi vida entera, amarte sin barrera Mi vida entera, y tocarte por donde quieras Mi vida entera, hacerte cositas buenas, morenas Mi vida entera, hacerte todo lo que tú quieras Mi vida entera Mi vida entera, así mismo Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No es que no quiero, ni porque no puedo Pero no es el momento, no voy a ser bueno Tengo que sanarme por dentro primero Tengo que vencer a todo mi miedo